Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor, cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. Si Estados Unidos y la Unión Europea no levantan sus sanciones económicas, el grupo extremista dará por cierto que a Estados Unidos y a la Unión Europea le vendrá una avalancha de refugiados. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han confirmado su voluntad de apoyar las iniciativas humanitarias de Afganistán, pero no está claro cómo ni cuando los apoyarán. El gobierno neoestremista en Afganistán advirtió a los enviados de Estados Unidos y Europa que los continuos intentos de presionarlos a través de sanciones socavarían la seguridad y podrían desencadenar una ola de refugiados económicos. Después de la primera reunión con diplomáticos occidentales, el ministro interino de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir Khan Mutaki, afirmó que debilitar al gobierno afgano no interesa a nadie porque su impacto negativo afectará directamente al mundo. La inmigración departamental y económica del país, como en un comunicado emitido la noche del martes. Después de décadas de conflicto, este grupo extremista derrocó al antiguo gobierno respaldado por Estados Unidos en Afganistán en agosto. Actualmente, el país está bajo el dominio de los extremistas que una vez más imponen estrictas reglas religiosas a su movimiento. Además de la dictadura del país, también hay una profunda crisis humanitaria, producto del colapso económico y la falta total de fondos. Los conflictos internos con las organizaciones extremistas enemigas han agravado aún más esta crisis. Los bancos se han quedado sin efectivo, no entrarán divisas y los funcionarios en el poder no recibirán los salarios acordados, lo que debilitará al gobierno de facto. Según la declaración de su portavoz, Mutaki dijo en la reunión de DOA, instamos a los países de todo el mundo a que pongan fin a las sanciones existentes y permitan que los bancos operen normalmente para que las organizaciones benéficas, las organizaciones y los gobiernos puedan utilizarlos para pagar a los empleados. Reservas propias y financiación internacional. Sin embargo, los gobiernos occidentales siguen dudando de los gobiernos extremistas, especialmente después de que las organizaciones extremistas descartaron la posibilidad de cooperar con Estados Unidos para contener a las organizaciones extremistas afganas y adoptaron una línea dura en cuestiones clave. Suhal Shekin, portavoz político del grupo extremista, informó que no cooperará con Washington para contener a los grupos extremistas hostiles que son cada vez más activos en Afganistán. El grupo extremista admitió ser responsable de varios incidentes recientes, incluido uno ocurrido el viernes pasado, cuando el religioso rezaba en una mezquita en la ciudad norteña de Kunduz. Cuando se le preguntó si las organizaciones extremistas cooperarían con Estados Unidos para contener a los afiliados del Estado Islámico, Shekin respondió sin rodeos, podemos tratar con el Estado Islámico de forma independiente. Pero ahora dicen que si no se levantan las sanciones y se acepta la ayuda humanitaria, los ciudadanos afganos comenzarán a huir del país uno tras otro, escapar del caos y buscar un futuro asilo más seguro y próspero en el extranjero.